Hola, soy Marichu Carreras, soy líder de LibroShare y bueno, a través de estas capsulitas quiero invitarte a conocer más de nuestra marca, más de nuestro producto y más de nuestro plan de negocio. Esta información es para ti que estás buscando emprender un negocio a tu medida o generar un ingreso extra. Bueno, a través de estas cápsulas te voy a compartir lo que es nuestro plan de negocio. Si te interesa más información a detalle puedes contactarme, mándame inbox y bueno, con gusto te daré toda la asesoría que necesitas para que inicies un negocio con nosotros. ¿Sale? Soy Marichu Carreras y te espero en las siguientes cápsulas. Hasta luego. Gracias.